Bueno, bueno chicos, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien, video bastante rapidito para anunciar que sí, ahora la ropa 3D ya salió oficialmente en el catálogo de Roblox Como pueden ver, acá lo tenemos, les voy a dejar este link en la descripción Y sí, tenemos ahora ropa 3D de Robux, muchísimos Robux, el que los compró cuando estaba a un Robux, la verdad que nos vino súper bien Y también tenemos ropa 3D gratis, chicos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, si no estoy mal, ropa 3D totalmente gratis Así que, chicos, lo que consiguieron realmente, esta ropa con el truco que yo les enseñé, literalmente ahora su cuenta vale como, no sé, más de 1.000 Robux seguramente Así compraron todas las camisas, bueno, todas las ropas 3D Lo único malo de esto, chicos, es que tampoco se pueden comprar, ok Parece que sí, salieron oficialmente en el catálogo y todo eso, pero tampoco se pueden comprar por alguna razón, como pueden ver lo de Ahead Now Y todavía sigue saliendo esto, y recuerden que el truco ya fue parcheado, chicos Pero bueno, Roblox ya nos está diciendo, básicamente, que la ropa 3D ya está gratis, básicamente Y algunas salen Robux y otras van a salir gratis Así que simplemente hay que esperar a que Roblox, no sé, active para poder comprar la ropa 3D Y ya la vamos a poder tener en nuestro inventario, chicos Así que nada, si les gustó, recuerden suscribirse y dejar su paso a like Y nos vemos en la próxima, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!